Un voto de confianza en el Congreso y si uno revisa, como lo hicimos hace un ratito, las portales de los diarios, hay un consenso en que fue una presentación muy bien puesta. Premier, muy buenos días y felicitaciones. Buenos días, Augusto. Buenos días, Pamela. ¿Qué va a hacer con tanta plata? Bueno, lo vamos a hacer... Ha sacado 3 mil millones de soles al año del sector minero. Es un montón de plata. Es un... ¿La va a gastar bien o...? Es un monto significativo. Lo que queremos es hacer inversión pública, infraestructuras, es justamente la brecha que hoy día tenemos y que debemos rápidamente poder esto efectivizarla. Es una brecha de luz, de agua, de carreteras, de proyectos hidroeléctricos y creo que esto va a ser muy importante para el desarrollo económico del país. Estuvo el señor Mulder más temprano y le preguntamos por qué la APRA sacó tan poco y por qué se han sacado tanto. Y lo que decía es porque la gente, el nuevo gobierno negocia con los mineros con una pistola en la cabeza. ¿Así negociaron? Cuéntanos cómo fue que los convencieron, los persuadieron de este monto. La persuasión ha sido una persuasión de un entendimiento sobre la inclusión social. Esa es la forma como nosotros hemos enfocado el tema. El sector minero ha podido observar que este es un problema importante en el país. Si ellos quieren desarrollo minero, tienen que tener un desarrollo con estabilidad y paz social. Llevar la paz social es llevar justamente ciudadanía, todos los peruanos, derechos sociales, que ellos también tienen todo el derecho de tenerlos. Lo que se cuestionaba el congresista Mulder es qué han obtenido a cambio, qué garantías de parte del gobierno han obtenido a cambio para acceder finalmente a esta suma. No, ninguna otra garantía que la de un gravamen que ellos están dispuestos a aportar. Es un gravamen de ganancias extraordinarias y que va en cuanto haya más utilidades o menos utilidades, lo cual es importante. Porque tenemos el tema de la conflictividad social y Correo en su revista sacaba ayer que Walter Aduibiri amenaza nuevamente con reactivar las protestas sociales en Puno. Sí, justamente creo que estos conflictos sociales amenguarán en la medida en que tengan todos los peruanos los mismos derechos sociales. Es decir, tengan luz, agua, carreteras y puedan llegar justamente con sus productos y con su desarrollo a ser parte de toda esta infraestructura económica del país. Cuando se presenta el primer ante el Congreso es como la fiesta de 15 años, el quinceañero donde se presentan con su mejor vestido y todo. Se siente, y la verdad, eso quería compartirlo en las entrevistas, me gusta más picar al invitado, pero no puedo dejar de felicitarlo porque ha sido un buen trabajo. ¿Cómo han articulado en este mes en que han venido trabajando y que ganaron la elección para con puntos de vista tan dispersos comenzarlos a cuajar? Y la pregunta es, ¿es esta la ruta o esta podría ir cambiando según como vaya la cosa? No, yo creo que la ruta fue parte del horizonte, de los cuatro horizontes que Ollantumala en su discurso del 28 de julio dio al país. Creo que esa es la parte medular de toda nuestra exposición. De ahí hemos ido en cada uno de los sectores desarrollando los programas que vamos a plantear en los cinco años y en general armonizando todas las políticas con respecto a las posibilidades también económicas. La pregunta es, ¿están todos de acuerdo en este camino? Porque si uno va viendo algunas declaraciones de que había gente que quería cambiar la constitución y temas como esos temas que usted ni ha tocado en ese mensaje. ¿Están todos metidos, y cuando digo todos, principalmente el presidente Ollantumala, en este mensaje o hay sectores, reconocería que todavía piensan un poco distintos en el interior del gobierno en general? No, por supuesto. Justamente el presidente Ollantumala es el que nos está dando toda esta luz, este camino para poder hacer esta hoja de ruta y todos estamos de acuerdo que este es el mejor camino. Quiero acá puntualizar algo que otros gobiernos se han solicitado y nosotros no hemos hecho pedidos de ningún cheque en blanco para hacer ningún tipo de leyes. Pedido especial para legislar. Exactamente. Y teniendo las posibilidades de hacerlo porque tenemos una bancada hoy día, una alianza, una bancada mayoritaria. Porque queremos que el Parlamento cumpla un rol importante de legislar y nosotros de poder elevarles a esa legislatura todos los proyectos para que salga en forma más consensuada la forma de dirigir el país. Leyendo hoy los comentarios de algunos analistas respecto al mensaje, que se preguntan, ¿por qué la creación de dos ministerios más y no potenciar el de educación, por ejemplo, y el de cultura en estos temas puntuales? ¿Y de dónde va a salir la plata para las inversiones en el tema de programas sociales? Bueno, los ministerios han sido parte de una, no promesa, sino de una parte, de una forma de desarrollar el país de una manera diferente. La inclusión social creemos que debe tener una autonomía de trabajo, que debe ser un ministerio en donde debe tratar de que las perforaciones que justamente hoy día y filtraciones que hay en los programas sociales se puedan manejar de una manera mucho más integrada. Y segundo, en que haya un esfuerzo mucho más integrado para que estos programas sociales sean efectivos y lleguen a la población que realmente los requiere. En el caso de ciencia y tecnología, es una demanda del avance del país, de las necesidades de competitividad del país, y queremos que tanto ciencia, tecnología e innovación son parte de ese salto hacia ese primer mundo que quisiéramos alcanzar en los próximos años. ¿No pudo ser parte del mismo Ministerio de Educación, por ejemplo? Mire, todo podría ser. Lo que nosotros hoy día es que estamos privilegiando un tipo de desarrollo. Las inversiones son muy pequeñas en cuanto al Ministerio administrativamente, porque básicamente las unidades que van a integrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología se encuentran en otras partes de la administración pública. Lo que queremos es que ellas se lleven adelante de una forma coherente, que sean efectivas, que sean integradas a toda la administración pública. ¿Qué áreas se le han quedado? Porque siempre armar un mensaje de un premier, y usted lo debe haber visto, es una cosa bien turbulenta, oigan papeles de todos lados, hay que darle consistencia y todo. Y solamente hay algunos temas que no han podido entrar, que le faltan darle y que usted debe decir, ya esto lo vamos a ver después porque ya no alcanzamos en tiempo y todo. ¿Qué está pendiente? Y ahí le hago una anotación del tema de reforma del Estado, más concretamente, como que no es un tema que se desarrolló mucho ayer. Pero en general, ¿qué temas se le han quedado todavía en el tintero que tienen que ser precisados en las semanas, meses siguientes? Creemos que debemos puntualizar más los aspectos de descentralización, creo que es uno de los temas que no se desarrolló. Ahí tenemos algunas ideas de un trabajo muy conjunto con gobiernos, con los gobiernos regionales y gobiernos locales. Creo que eso debemos integrarlo mejor. Vamos a reactivar esa comisión intergovernmental en donde participan los gobiernos regionales y parte de los gobiernos locales. Yo creo que no hay elección hasta el 2014, por tanto no hay nada que le dé turbulencia, movimiento al escenario. Exactamente. Entonces el tema de descentralización es un tema que vamos a ahondar mucho más en las próximas semanas. Y el tema de reforma del Estado, indudablemente. Yo había conseguido que dos personas pudieran comenzar a trabajar, ya una persona me la han jalado, como se dice, el Ministerio de Transporte, Alejandro Chan, que era uno de los expertos en reforma del Estado. Sin embargo, él va a seguir colaborando con nosotros y creemos que es uno de los temas que son importantes para poder tener hoy día un Estado más efectivo, menos grande y más poderoso en su manera de llevar... ¿Hay un anuncio de que se van a mejorar los sueldos en el sector público para poder competir en el mercado laboral, para atraer gente? Y de repente si la economía baja un poquito de tasa de crecimiento, de repente pueden competir mejor con el sector privado para atraer gente. ¿Es un problema hoy día atraer gente al sector público? Es un problema. Es un problema no solamente por la cuestión económica, sino por la cuestión de las responsabilidades que asume un empleado público. En las firmas, generalmente los que tienen mayor responsabilidad en la administración pública terminan con varios juicios penales. En el tema de seguridad ciudadana está muy bueno el tema de la reestructuración y la reorganización del INPE, pero deja la sensación de que faltó marcar los lineamientos. Hemos tenido 14 ministros del interior en 10 años, entonces digamos que el sector está en crisis. Yo diría que es un sector en crisis, un sector que ha faltado liderazgo. Estamos seguros que con Oscar Valdés, con su liderazgo de Oscar Valdés, vamos a llevar adelante todo este programa de seguridad ciudadana, vamos a luchar, como él lo dijo ayer en su intervención, la seguridad ciudadana no solamente depende de la policía, depende de todos los ciudadanos, depende de los padres de familia, depende del serenazgo, depende de los alcaldes. Y vamos a seguir trabajando. Ya hoy día estamos trabajando a las 2 del día una reunión muy importante con un sector privado que ha apoyado un software muy importante de comunicaciones integradas a comisarías. No quiero todavía anunciar a la persona de la empresa privada que va a venir a colaborar con nosotros, pero hoy día posiblemente lleguemos a un acuerdo, más que un acuerdo, a una colaboración, porque eso es lo que las entidades privadas quieren trabajar con nosotros en ciudadanas ciudadanas. Luego del voto de confianza, intuyo que a su celular llegó una llamada de Ollantumala y le dijo algo, ¿cómo fue? ¿Ya conversó con él? ¿Qué cosa le ha dicho? Sí, hemos conversado. ¿Qué le dijo? Tengo ahora una duda, porque el presidente me ha dicho, ya que tienes tanta aceptación en el Congreso, trabaja ahí en el Congreso en lugar de la PSL. Así que estamos ahí en esa disyuntiva. ¿Qué cosa le dijo? ¿Cuál fue la reacción del presidente Humala ante lo que ocurrió a ella? Sí, él estaba muy contento de que el programa se lleve adelante, que haya consenso sobre todo y concertación. Y eso creo que es lo que va a dar mayor confianza al país. Entiende que se vaya a su bronca, dice el diario 6 que usted está peleadaso con Daniel Abugataz. Totalmente. Ahí están los dos, ahí se ven. Lo niego totalmente. Tenemos una relación con Daniel magnífica. Seguimos trabajando en conjunto. Cada uno tenemos nuestras tareas. Yo le tengo un gran respeto a Daniel por toda la forma como le está llevando. También debe ser un caso único en el mundo donde uno tiene a un representante de la comunidad judía en Premier y presidente del Congreso de la comunidad palestina y se llevan, la verdad, que fantásticamente bien. Esa es una prueba que podemos llevarnos bien y que ojalá que en el Medio Oriente también se puedan llevar bien. Es un buen ejemplo. Premier, muchísimas gracias. Y de nuevo las felicitaciones porque han tenido ayer un buen inicio. El Congreso también estuvo bien y augura que las cosas pueden caminar muy bien en este quinquenio. Estamos seguros que va a ser así y ojalá que esto que nos ha acompañado en este primer encuentro con el Congreso siga adelante. Estamos seguros que lo vamos a obtener. Y que en el camino también van a haber turbulencias pero así son las cosas. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias, Pamela. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Nos vemos.